¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, oh, oh! ¡Wow, oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, oh, oh! ¡Wow, oh, oh, oh! Hay una maquinita vigilándonos en paso Volando en nuestras cabezas Nos siguen, nos persiguen, nos acechan Hay una decepción que vuela en la ciudad Nos quiere enfermar, nos quiere dividir Nos quiere controlar Nos tiene en la vida bollerista Pero nada nos asusta ¡Ey, ey, ey! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Wow, oh, oh! ¡Vigilados en el cielo! ¡Ey, ey, ey! ¡Y en todos los rincones! Estamos condenados a vivir como actores ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow, oh, oh! ¡Wow, oh, oh, oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow, oh, oh! ¡Wow, oh, 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 oh! Hay una camarita escondida en las palmeras Eran antenas en los noventas Y ahora su zumbido es de abejas ¡Hoy, hoy, oh! Flota en el país, recorre la ciudad Nos quiere enfermar, nos quiere conocer No dar un paso atrás En esta gran tragedia ya sabemos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Wow, oh, oh! ¡Vigilados en el cielo! ¡Ey, ey, ey! ¡En todos los rincones! ¡En todas las pantallas! ¡Seremos sus actores! Tienen miedo de perder el poder Pero estén libres Presidentes de la calle Conformistas del barrio Combatientes de la vida En el lugar sin cabo ¡Ey, ey, ey, ey! En cada paso que da ¡Oh, oh, oh! Cuantas murallas por callar ¡Ey, ey, ey! Entonces yo voy a volver acá Voy a volver acá Voy a correr Delibregadamente Donde no me pueda ver El ojo de la máquina Arracheando la pared Tiene una situación Improfa en la ciudad Tiene 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 Un, dos, tres